Hola amigos seguidores del canal sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a reaccionar al trailer de Peter Pan Neverland Nightmare la película de terror de Peter Pan así es amigos esta es la segunda película que se añade al universo de la infancia retorcida o más bien el segundo personaje que se une a este loco universo ya saben que el que sigue es Bambi y todo esto está creciendo mucho la casa productora está teniendo más presupuesto así que cada película va a ir aumentando su calidad y estoy muy emocionado por ver que nos depara con esta película y con todo este universo donde todos los personajes se juntarán en Puniverse sin más que decir yo me callo y comencemos con la video reacción no manches no manches ¿Pennywise o qué? le va a arrancar el brazo eso es una referencia a It capítulo 1 estoy segurísimo ahí está el circo ese es el país de nunca jamás supongo vamos a nunca jamás ojo no inventes loco ok 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 ya estoy entendiendo la historia Peter va a raptar niños para llevarlos a nunca jamás que nunca jamás es el lugar este exótico que es el circo pero él los rapta en una camioneta como si fuera un robachicos así que es un poco extraño y aparte Peter es un adulto ya sé por qué decían que se inspiraron en el teléfono negro es igual se va a robar todo un autobús lleno de niños ojo si flota no manches loco ahí está el hermano de Wendy no me acuerdo cómo se llama la bestia loco esto no se parece en nada a Peter Pan pero me gusta esto no se parece en nada a Peter Pan pero me gusta esta escena es brutal la voz de Peter Pan está muy buena Peter Pan al parecer es el dueño de nunca jamás que es como un circo no sé si será un país de fantasía o un lugar de fantasía o algo así pero creo que solo solamente es un circo donde pues rapta a los niños pero los rapta para qué debe haber algún propósito ahí esta escena es brutal y ahí básicamente ahí está la furgoneta de de Peter Pan le pusieron ahí unos arcoiris un poquito no sé si Peter Pan tenga más presupuesto que Winnie Pooh 2 yo creo que no porque no se ve pero de que se ve como una buena película de terror de calidad tal vez ¿este quién es? creo que este es el Capitán Garfio pero si hay una escena donde sale el Capitán Garfio ahí está creo que sí es el Capitán Garfio y él no es ni un gran villano ni una ni una autoridad aquí en esta película básicamente está ahí secuestrado raptado no sé si puedo decir esas palabras pero pues básicamente está ahí en una cama fea seguramente ahí lo dejó Peter debe ser algún enemigo de Peter pero si asustó a Wendy no no entiendo cuál será el papel de Capitán Garfio en esta película Marco Polo Marco Polo Polo que me gusta pues comenten ustedes qué les pareció el tráiler a mí se me hace una buena película de terror pero si está relacionado con Peter Pan no se parece en nada no hay nada que me relacione con Peter Pan a diferencia de Winnie Pooh a diferencia de Bambi pero yo creo que es porque Peter Pan es una es una persona por así decirlo no es un animal no es una persona mitad animal mitad hombre sino que es solamente una persona y ya pero me hubiera gustado que Peter Pan fuera un niño yo creo que si hubiera sido un niño fuera más brutal y no un robachicos un robachicos que que ajá que se le descompone la camioneta tiene que robar un autobús pero bueno voy a hacerle análisis al al tráiler y pues nada gente ustedes comentenme qué les pareció este tráiler de Peter Pan de terror y esto sería todo por parte de este video ya sabes que si te gustó puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 300 mil suscriptores comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine de terror y nos vemos en un próximo video hasta la próxima adiós ¡Woo! 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 ¡Woo!